Es lo que llegamos aquí por Todo es todo Todo es todo Todo es todo No seas vieja Crecete la barba No seas vieja Crecete la barba Que que es todo? Yo no, es para retirarte de ti No eres plan de pene Ese va a ver a b**** I want to do that More experience Oh yeah, this niggas will get the job Yeah Empúrle Hurry, bro I want to try more to go ¿To Bende? Eh Ya, I just got to ride Bende ¿Cuánto te falta? Bende Cuánto te falta? que no habla español ¿Por qué te enseñé el video previo? Es que como yo lo tenía la piel, el crecimiento y también lo que era de gordito, como estaba por estar aquí nosotros, si ustedes no entienden que somos nosotros somos un grupo de gente que estamos creciendo la barba tener mejor salud, haciendo ejercicios y tú tienes comentarios ponla aquí abajo, que la información te gusta también ponle un like o lo que sea, puedes ayudar en eso otras cosas que no han preguntado a mí que hay directamente las preguntas una pregunta que siempre me han hecho es ¿Novi, está garantizado que te crezca la barba o que tengas un resultado? no es garantizado porque todos tienen que entender que estás haciendo un tratamiento que puede puede una forma si no lo haces correctamente tú mismo no va a hacer cambio entonces no podemos garantizar eso ni las compañías lo van a garantizar si no tengo algo diferente en mi cara es que porque ayer era día de dar gracias creo que comí unas 8000 calorías entonces estoy un poquito hinchado de la cara es lo que pasa cuando estás a a 12% de grasa y de repente empiezas a comer mucho ¿Qué llega al tema? hay muchas preguntas que me han hecho a mí sobre el crecerte la barba me han dicho un ejemplo es muy importante me dicen Noel me afecta que yo haga drogas mientras hago el tratamiento no me afecta el crecimiento lo que es rápido crecimiento o simplemente tener más denso de mi parte no puedo decir si te cambia o no cambia pero el resultado pero una cosa si te puedo decir si tu cuerpo no está al 100% si tu sientes como que una droga que te afecta como que te hace muy despacio en pensamiento o que te pongas las vitaminas o tomes biotinas pero si está afectando que no te puedes recordar entonces yo creo que sí sí te va a afectar el crecimiento otra pregunta Noel ¿por qué es diferente para diferentes gente? es diferente para gente es diferente el crecimiento para diferente gente dependiendo cuántos poros también tienes en la cara si tienes muchos poros significa que vas a tener mucho más barba más densa si tienes menos poros significa que poros donde está saliendo el vello o que tengan mucho vello también es genético pero que todos la mayoría de nuevo siempre ha dicho casi todos se pueden crecer la barba pero hay un porcentaje bien chiquito que es cuando genéticamente no te crece pelo en ninguna parte del cuerpo entonces esa es la alternativa si te puede crecer estoy aquí para servirte gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros otra cosa me dicen Noel ¿por qué es muy importante tomar agua? tomar agua te ayuda para que tu sistema esté fuerte para que tu sistema esté en una forma bien nutrida en lo que es el H2O te ayuda para que tus niveles de ácido en tu cuerpo empiecen a bajar cuando empiecen a bajar ya literalmente ya puedes hay más crecimiento de vello es mucho más saludable ser menos ácido del menos ácido en el cuerpo entonces a lo que necesitas hacer sobre eso otra cosa no ¿por qué te le pidas la barba? yo lo digo porque tenía muchos vellos como en esta área que no estaba madurando correctamente o simplemente se están tardando mucho para madurar entonces para ayudarles si notas me pinté la barba y cuando te pintas la barba le ayuda para que agarren color esos áreas aunque ya no estén 100% maduras y luego se van a madurar todos 100% o no necesariamente es verdad pero van a crecer muchos más aquí y se van a cerrar mucho más ok entonces aquí estamos para servirte éxito tienes de nuevo preguntas ponlos en los comentarios como para ayudarte ya llegan nuevas cosas para nosotros gracias éxito